Bienvenidos a un nuevo video por el canal amigos y bienvenidos sean a un nuevo gameplay del Battlefield 1 Esta vez estamos en los dos nuevos mapas que sacaron para el DLC naval Tuning Tights Así que pues bueno vamos a disfrutar de estos bonitos mapas La primera vez que juego, bueno pues la segunda vez que juego uno de estos mapas de los dos nuevos Cada quien, pues cada quien lo suyo Vamos a sacar el dirigible KCC, el nuevo dirigible así Dirigible, pues la verdad bastante bonito Este, un dirigible chiquitito La verdad no tengo ni idea como se usa Creo que puedo lanzar artillería o algo Pues no se como, ah si No se que sea que sea pero hay la artillería que vaya Si ya no están disparando, ya es que no se exactamente no se como se usan esas cosas Y así es como te matan Si no sabes utilizar un dirigible de millones de dólares pues así lo puedes priorizar muy fácil El puerto de Cebu Gris, nuevo mapa integrado al DLC de batalla navales Uno de los dos mapas que salieron recientemente Armas que todavía no he utilizado creo que son la machine pistola y la carabina en 1917 Así que vamos a usar la carabina que creo que es la única que me falta enseñar También la machine pistola y las armas del asalto Disgraciadamente tocó ser alemán Pero por lo menos podemos ver este a los Pues vale Pero bueno, que íbamos a hacer Vamos a atacar D Creo que también nos venían por una trinchera Si vieron ahí mucha gente acá Voy a subirles por el otro lado Porque yo lo Es una carabina la verdad bastante bonita Tienen que haber un flag legendario Master Chief Pero bueno Así vamos a apoyarles Porque somos buena gente También el revolver Quien sabe como se llame Pero Vale, si la matamos Estarmas tan medio difícil de utilizar Por una razón Porque no tiene mucha Tiene muchísima percepción Pero es algo difícil O sea, ya que No es un arma automática Es un arma semi-automática Tiene bastante buena distancia Para distancias cortas Pues no se combina mucho traerlo Ya que Pues tienes que estar Tienes que tener gatillo rápido Gado rápido para poder matar a alguien Si quieres de cerca Porque si vas con una escopeta O con un rifle semi Pues te van a hacer pedazos Si lo llevas de cerca Pero bueno Es un arma que también me gusta mucho Que me hice Un muy buen clip Que ahorita se lo voy a mostrar Bueno pues más bien Se lo voy a poner en pantalla Suárez No se muerda, ¡atensión! No se muerda, ¡ate CACION! ¡Suscríbete! Barquito Ven, si reviente Ahí había gente Es que nos van a abandonar ahora por todos lados ¡Suscríbete! Ya pues Destacando a B, como ven Un arma chetadita Un arma como Casi casi de médico Como si tuviese un arma de médico Una instancia media Corte los puedes utilizar Ay, colguenme ¿Qué pedo? Mucha explosión aquí, perro Ponte las benditas Ponte las benditas, hombre No se las pone No quiere, no tiene ganas Bueno, pues ya vimos La caramina O nos toca la machine pistola Que es la última Que nos toca Ver para este DLC También un arma Una variante Que nos falta ¿Cómo se llama? Una variante De De apoyo Creo que nos falta Que es la mina telescópica Que la verdad Está buena Aunque había dicho antes Que no estaba buena Pero no, sí está buena Creo que si me quedo aquí Me iban a volar la cabeza Así que mejor me Me voy de aquí De aquí yo desaparezco A ver A ver al cine, perro Miren, esa es la pistolita No tengo ningún camuflaje Porque hasta ahora No he desbloqueado nada de esto Para terminar la partida Pues vamos a desbloquear Un Battle Pack Legendario 4K Mira, hay un vato Como ven Es una pésima Que suena un arma Pésima Tienes que estar Súper cerquita Literalmente Es como Un automático Es como un automático Pero 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 no sé Estás al fondo Más rápido Las balas Tienen como que Más Más potencia Tienes que estar Súper cerca De alguien Si no No la vas a matar Nunca en tu vida Pues no pague yo Que lo veo La primera impresión Pues la verdad Muy bonito Cuando salió El mapa salió El 30 30 de enero Estamos jugando Un poquito después Pero no importa No, pues Ya estoy hasta acá Y me sigue dando No sé Cómo Cómo es posible Y aparte Te matan Solo dos muertos O sea Ahí tuve que Funir Todas las balas Me supone Que esa cosa Tendría que tener Más Más capacidad De ser De ser Más De ser Más de trinchera Mira Y aquí está Aquí está otra vez A ver Vatos Locos O sea Cambiando la carabina La verdad No me gusta nada De esta arma Le quitaron La nerfearon Esta cosa Este Le pusieron Menos daño De No, ¿Cómo se llama? Menos precisión Mucha menos precisión Así que mejor Me voy a agarrar La carabina Pero Aún no les he enseñado El arma esta Con la variante La M1917 Con Con una telestópica Aún no se los he enseñado Así que ahorita Se los enseño Poner el revólver Caja de municiones Aún mejor Bolsa Y el nuevo El nuevo arma De melee Que me saqué Que se da rompercabezas Este es De derrote Bartek No manches O sea Es que este Me mata con mi propia Granada O sea No puede ser Que manco estoy No Ya está En la mitad Ahora es un objetivo Perro Y ni modo Nos vamos a ir A Zika Adora que nos apoyes Perro Estos parecen que son De la era medieval Esos barcos Que se visten Así Los marines Los marines británicos Así que son de una edad Muy antigua Entra primero Rápido A A Para no perder El chico Llegales ¿Vale? No 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 El chico No No El chico El chico Es De la El chico El chico El chico El chico El chico Póntalo a esta cosa A ver donde Ataque de artillería ¿Dónde? A ver si está atacando a alguien para eso Aquí es como se pierde en la partida Es la segunda vez que juego este mapa Así que no se sorprende mucho Pues bueno chavos Para terminar vamos a abrir un battle pack Sabes que siempre pues Si me toco en los equipos que siempre pierdo Porque no son Porque se desantojan Piensan que soy el mejor del mundo Por eso me ponen con los peores Para que estén niveladitos Pero bueno Pues bueno Que parecen esos soldados Medio si dicen raros Pero están bien chidos también A ver Ya para terminar Para irnos a un battle pack Vamos a acercar a esto acá Ahí está Mira Model legendario Para la machina pistola Pues sí Un aumento de experiencia Que no va a permitir Comprar otro Vamos a abrir Al normalito Ahora diseño para la colibrí Legendario En un battle pack Normal Eso no es normal Y esta rimó Perro Diseño para la colibrí Por dios Legendario Madre mía Madre mía Oh ves eso Estás viendo eso Nos puede tocar Mira esto Ve Estás viendo esto Casa dorada Oro desértico Y bronce Muy raro Para tanques Tenemos tres posibilidades Nos toque Un battle pack Épico Por favor Ah pues vale Me toca dos veces No importa Ay ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer algo Que Voy a hacer algo Ya van a ver Inventario Estos rompé cabezas Sé que no me va a salir En buen tiempo Pero bueno Mira me tiró Otro nuevo El Este Este no lo había visto Se lo matieron Este nuevo A ver este Ya sé que no va a atacar Pero de todos modos No importa Bueno sí Si no me sale esto Me voy a arrepentir mucho De que no me salga Uno de esos Tres Tres camuflajes Para tanques En serio Me tiene que salir Uno por lo menos Por favor Lo malo es que no se ve No se ve que me va a tocar Ah bueno El emperador Salí demasiado En mi vida Pues bueno chicos Ya Ya hay que dejar Eso ya me Serían tres modelos Legendarios Así que pues ya Yo ya me voy Espero que les haya gustado Muchos chavos Y espero que Pues en la siguiente En el siguiente En el siguiente En el siguiente En el primer En el primer Vamos a jugar El siguiente mapa Otro mapa De que salió De uno de los nuevecitos Así que pues bueno No se los voy a dejar Su like Seguirme en twitter Seguirme en twitter Ya que Ahí van a saber Cada cuando voy a Saben Cada cuando voy a subir videos Siempre activen la campanita Para que simplemente Se fijen cuando vaya Cuando voy a subir videos Y la fregada ¿No? Denle like Siempre Es muy chido Que le den like Ya que siempre me motiva A seguir haciendo videos Así que pues bueno Ya nada más que decir Yo aquí me despido Y me quiero ir a comer Adios Adios Adios